¡Adiós, la casa del boxeo! Rey Vargas, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. Un saludo a todos en casita, que nos sintonizan. Y bueno, siempre con esta amabilidad de las personas invitándonos a convivir. Oye, pues mira, aquí hay muchas preguntas de la gente. La gente, el público de Boxa Azteca en redes, te pidió, te solicitó, te buscó. Y pues qué honor y qué placer que estés acá. O sea, te cuento cómo estuvo la cosa, mi querido Rey Vargas. Estábamos platicando en un ejercicio similar con Leo Santa Cruz. Porque venía de una victoria hace un par de semanas. Y pues estábamos en el qué viene, cuáles son tus escenarios. Te vas a quedar en peso pluma, vas a subir a super pluma. Tenía algunos escenarios. Y salieron dos nombres a relucir en el presente de Leo Santa Cruz. Uno es Emanuel el Vaquero Navarrete y otro es el Rey Vargas. Ambos mexiquenses, uno de Zumpango, el otro de Otumba. Y pues aquí estás, aquí estás Rey, que de verdad es un honor platicar contigo. Hace unos días estuvimos en un martes de café y nos platicaste de tu futuro próximo. ¿Te gustaría compartir cuáles son los planes para este 2022 con la gente de Vox Azteca? Sí, por supuesto. Hay que seguir trabajando. Digo, estamos muchos tiempos pausados. Ya gracias a Dios regresamos. ¿Cierto? Bueno, ya estamos esperando fecha de pelea. Confirmación con Masayo. Y bueno, a darle duro a esa preparación. Estamos con un nuevo título, probablemente Dios. Ahora vamos en pluma. Y pues ese es el futuro cercano que tenemos, esa planeación de pelea, ¿no? No nos adelantamos ni nada. Nunca nos gusta adelantar ni minimizar a nadie ni nada. Y no puedo adelantar una pelea más, ¿no? Primero lo primero. Primero esta pelea que se lo hacemos con la mano en alto y todo con un nuevo título. Y entonces, sí, ya nos abrimos a ver las opciones que hay de rivales, de expectativas. Y por supuesto que el Osatracruz siempre ha sido una opción. Siempre lo hemos dicho desde que estamos en Gallo. Siempre me ha gustado el estilo y lo he dicho. No es nada personal, ni contra él, ni con persona, nada. Y simplemente me gusta su estilo. Yo creo que nos podemos acomodar hacia el público, ¿no? O sea, acomodar nosotros en el estilo. Y el que lo disfrutaría, a fin de cuentas, sería el público, ¿no? Esa batalla. Yo estoy de acuerdo. Estábamos, me parece que era la presentación del documental del Romanza. Y ahí todavía estabas en Super Gallo. Eras el campeón vigente del Verde y Oro. Y estaba Emanuel Vaquero Navarrete. Y también te pregunté, oye, ¿cómo ves ahí una pelea con Vaquero? ¿Cómo se mezclarían los estilos? Sin hablar de un supuesto, ¿cómo ves a Rey Vargas con un Vaquero Navarrete? Igual yo creo que es una pelea electrizante, ¿no? Es una pelea electrizante que tendría que ser muy movida esa pelea. Yo creo que los dos tiramos golpes abundantemente. Vaquero igual va mucho para el frente, es un estilo más fajador. Yo traigo más técnico, pero también cuando se necesita, pues me fajo. Y bueno, yo creo que será un estilo candente, ¿no? Candente esa pelea. Perfecto. Oye, ya hablando de lo que sí está agendado, Marc Maxallo, que en Las Vegas derrotó a nuestro también paisano, al Pollito Ceja. ¿Cómo ves a Maxallo? ¿Qué te dice don Nacho? ¿Cómo lo ven? Bien, pues es una pelea que no hay cualquier pelea, ¿no? Digo, no hay pelea cualquier pelea, ¿no? Todas las peleas son importantes, tienen su nivel de dificultad. Y bueno, esta pelea es de alto calibre, es un peleador fuerte que va para adelante, pelea bien. Digo, no por nada está ahorita a tener un hulo. Y pues es una pelea buena, ¿no? Delicada, pero pues vamos a trabajar en ello. ¿Ya analizaste con don Nacho a Maxallo? Sí, hemos estado ahorita apenas empezando ya a entrenar, a agarrar ritmo. Estamos haciendo estrategia apenas. Estamos empezando a ver esas opciones para ya determinar sobre qué vamos a ir trabajando, ¿no? O sea, ya más que nos den fecha exacta para dar y partir tiempos y entonces empezar a trabajar. Oye, Rey, ¿y tú cómo vas? Porque pues ya ha sido complicado, o sea, primero la pierna, regresas, luego viene el COVID. ¿Cómo vas con tu trabajo, con tu entrenamiento? ¿Estás en Otumba? Sí, claro, bien, bien, gracias, todo bien. Sí, pues hubo complicación, lesiones, medio COVID, por ahí más complicaciones. Y bueno, gracias a Dios se dio la preparación, se dio a regresar a RIM. Y bueno, creo que regresamos de lo mejor para tener todo ese transcurso de dos años. Pues creo que no se notó, ¿no? Directo me permitió manejarme de esa manera. Y bueno, ahorita estamos aquí en Otumba, estamos en el gym, empezamos a preparar. Ya estamos yendo con Nacho y regresamos a Nacho, que normalmente así es mi preparación. Normalmente no estoy de lleno con Nacho toda la semana, pero sí estar yendo y regresando a boxear. Y bueno, pues ahorita estamos de esa manera. ¿Qué piensas hacer campamento fuera de Romanza o Tumba? ¿Vas a estar en algún otro lado? ¿Vas a visitar Altura? No, no creo. Nunca lo he hecho. Siempre han sido así mis preparaciones. Digo, de alguna manera, donde estoy es un poco también alto. Donde corro también está como a 20, media hora de aquí. Y es más alto todavía, ¿no? Entonces yo creo que estas preparaciones me han dejado pelear bien. Creo que no ha sido malo. Al contrario, cada preparación puede ser mejor. Y pues creo que se ha notado. Entonces vamos a trabajar sobre el mismo ritmo, pero con mucho mejor estrategia. Oye, ¿sabes qué estaría padre? Que antes de, bueno, en cuanto se defina la fecha, que te fueras ahí a narrar con el Box Azteca Team. Ahí comentar, pues ha estado ahí, ha estado Munguí, ha estado Valdés, el mismo vaquero, la Cranberchel del Pollito, ha estado Jackie Nava. Estaría bueno ahí contar con tu análisis, ¿no? ¿No te gustaría? Sí, claro que sí. Pues mientras sea boxeo y funciones, pues invítenme. Sin problema nos acomodamos y vamos a narrar ahí. Perfecto, ¿eh? Oye, Rey, pues muchísimas gracias. Ya te comprometí a que te echemos una llamadita y le caigas ahí a narrar ahí con el Box Azteca Team, hermano. Claro que sí, sin problema. Nos vemos de acuerdo y con gusto. Perfecto. Rey Vargas, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estos minutos valiosísimos de conversar con un campeón. Muchísimas gracias al público. Los furiosos tuiteros, como dice Rodolfo Vargas, están muy agradecidos de que este gusto ha quedado satisfecho. Muchísimas gracias, Rey Vargas, por tu presencia. Muchas gracias a ustedes, a toda la gente bonita que nos sigue, a toda esa gente tan calurosa que siempre está ahí al pendiente, a todo el team azteca y, bueno, siempre estamos aquí colaborando. Gracias a toda la gente bonita que siempre nos sigue, calurosa que está ahí al pendiente y también a la que nos sigan en redes sociales, cualquier red social, TikTok, Facebook, Instagram, Rey Vargas Box y, bueno, también si quieren un poquito del gimnasio, del entrenamiento de Ignacio, Gym, Los Leones del Rey, para que ahí no se pierdan la información. Ahí está, fantástico. El Rey de Otumba, orgullo del Estado de México, orgullo mexicano, orgullo del boxeo, un placer y ya está, ¿eh? Ya quedaste en que nos acompañas ahí en la mesa de comentaristas con tu análisis puntual, el análisis del Rey Vargas. Así es, así quedamos, comprometidos. Un abrazo a todos. Abrazo, Rey.